Seguimos con nuestra siguiente conferencia de UTC, que es Mecano, el juguete para hacer juguetes con el señor… ¿Eso es empatía o telepatía? Eso fue como telepatía, padre. Aquí está el señor Enrique Segre y Omar Carrasco de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Saludos, saludos. Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, estoy muy bien, ingeniero. No es una conferencia, es una plática. Yo tengo 75 años y de esos tengo 62 enamorados de este juguete. Entonces, les voy a platicar por qué, ¿ok? Este juguete lo inventó un señor que se llamaba Frank Hornby en 1902, hace 113 años o 115 años. Y él trabajaba en un astillero, que es un lugar donde fabrican barcos, pero en los astilleros está lleno de grúas. Entonces, él cuando iba a dejar a sus hijos a la escuela, pasaba por el astillero y los niños, como ahora todavía, se volvían locos viendo las grúas y platicaban de cómo sería hacer una grúa y todo. Entonces, un día él llegó a su casa y dijo, pues voy a agarrar unos pedazos de metal, perdón, voy a agarrar unos pedazos de metal, le voy a hacer hoyos, voy a comprar tornillos y le voy a enseñar a mis hijos… ¿Cómo hago por qué no? Apaga ese y esto ya. Les voy a enseñar a mis hijos cómo hacer grúas y ahí empezó la historia del mecano. Empezó con unas tiras con agujeros, luego hizo unos ángulos, luego compró ruedas y todo lo hacía con lo que encontraba ahí en Liverpool, que era una ciudad industrial y había todo a la mano. El resultado de esto es que después de como un año y medio, todos los amigos de sus hijos de la escuela querían piezas y entonces él ya trabajaba más tiempo en su hobby haciendo piezas que en su trabajo y finalmente renunció. Se encontró a unos amigos que sabían de negocios, le dijeron que tenía que inventar un nombre, entonces se le ocurrió que el nombre para esto debería ser la mecánica hecha fácil, mechanics made easy y así lo patentó, estuvo con ese nombre como 10 años y tuvo un exitazo al principio nada más en Inglaterra pero empezó a exportarse, vinieron alemanes que les encantaba y se lo llevaron a Alemania, se lo llevaron a España, Italia y para 1920 ya el hombre era un éxito, ya estaba multimillonario y hacía miles de estas cosas. Entonces le recomendaron que tenía que hacer un nombre más corto y más significativo y ahí es donde inventó Mecano, o sea Mecano era una invención, patentó el nombre y de ahí nació Mecano como lo conocemos hoy. Mecano fue un éxito hasta la segunda guerra mundial, ahí por necesidad dejaron de fabricar porque todas las fábricas que tenían que ver con metal fueron obligadas a fabricar cosas de guerra. Entonces digamos que de 39 a 45 no había Mecano y luego en 46 empezaron a fabricar otra vez, pero ya había perdido el interés. Y de todos modos pudieron mantenerlo, Frank Horby murió alrededor de 1955, lo tomaron sus hijos pero ya habían perdido el interés. Entonces Mecano fue bajando, bajando, bajando. En 1970 se fabricó el último Mecano que era así. O sea, el concepto de Mecano era que yo te vendo piezas y tú inventas qué haces con esas piezas. Déjame, por aquí quedó, aquí. Debe de haberlo. Voy a sacar un manual para que vean cómo era. Debe estar por ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Que el juguete estimulaba la creatividad de los niños porque este es el manual de ese juguete. Entonces empieza con modelos muy sencillos, tiene fotografías de cómo voy a ir uniendo las piezas y llega, podemos hacer un montacargas, un helicóptero, etcétera. Y siempre el concepto era que con este kit de piezas yo podía hacer 20, 30 o 40 modelos que venían en el libro pero yo podía inventar más modelos. Había un club de Mecano que era internacional en todo el mundo, publicaban una revista que se llamaba Mecano Magazine y ahí enseñaban las fotografías de lo que los niños construían. Entonces, era una cosa que estimulaba continuamente la creatividad en los niños. Se la pasaban inventando cosas, hacían funiculares, camiones, lanchas, helicópteros, todo lo que veían. También en la época de la guerra, pues hacían cañones, hacían ballestas, arcos, etcétera. Después de los 70s que empezó a salir el plástico, en los 70s Lego ya tenía como 15 años funcionando y la ventaja del Lego es que se arma nada más enchufando las piecitas, se arma muy rápido y traían las piezas muchos colores y eran más realistas que el Mecano. O sea, el Mecano siempre se parecía a la realidad, pero pues no dejaba de ser como una caricatura de la realidad. Este es un helicóptero hecho con el Mecano antiguo. Entonces, los niños empezaron a irse hacia el Lego, pero en el Lego, ¿qué pasaba? Que el niño recibía una cajita, como esta, que traía unas piezas adentro, armaba su juguete, como le había dicho la cajita que lo hiciera, lo ponía en la repisa y ahí se quedaba, hasta que se le olvidaba al niño, se rompía, se caía y lo tiraban a la basura o lo desarmaba la mamá y lo echaba en una caja, ¿no? Y ahí se acababa el juguete. El resultado, yo creo que para todos ustedes es igual para mí. Mis nietos tienen cajas de esas de plástico, llenas de piezas de Lego y no hacen nada con ellas. Yo tengo años tratando de ayudarlos a que hagan otras cosas, entonces les regalé libros, les regalé modelitos. Lo más que he logrado la semana pasada, una de mis nietas de siete años agarró el Lego y junto conmigo hizo un mueblecito para su tocador, donde de un lado pone su peine y su cepillo, en medio pone los maquillajes que le regaló su mamá y se hizo una piecita para los maquillajes, para su tocador. Pero por lo menos creó algo con unas piezas que estaban ahí tiradas. ¿Qué pasó? Que los nuevos compradores de Mecano, Mecano fue cambiando de dueño desde 1970 hasta hace cinco años. Lo compraron los japoneses, los italianos, los suecos, todo el mundo trató, pero trataron con la misma idea que tenía el Mecano antiguo. O sea, te vendo unas piezas… ¿No me oyen? Ahí está. Perdón, te vendo unas piezas, armas un par de modelos y luego tú con tu creatividad armas muchos más. Eso en nuestra época ya no funciona. ¿Por qué ya no funciona? Porque tenemos la televisión, tenemos los videojuegos, tenemos las tablets. Y esto empezó por ahí de 1980. Entonces ya el niño tenía un aparato que lo estimula. O sea, el niño se sienta con la tablet o se sienta con la tele y la tele hace todo por él. O sea, él se sienta y es un actor pasivo. La tele le dice qué hacer, ríete, llora, párate, siéntate, etcétera. Pero el niño por sí solo no hace nada. Y eso es una desgracia, porque todos nacemos creativos, todos somos inventores cuando nacemos. Y nos lo van quitando desde la escuela. Desde la escuela, o sea, desde la escuela los maestros dicen niño cállate y te están matando la creatividad. El niño lo último que necesita es que lo callen, necesita que lo dejen solito, que invente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Los niños creativos siempre están peleados con los maestros. Porque los maestros quieren que se callen la boca y los niños quieren no callarse la boca. Quieren platicar, quieren inventar, quieren salir al parque, etcétera. Entonces, tenemos una guerra entre el sistema educativo, que lo que crea es señores que leen libros pero no saben crear nada. Y niños que se rebelan contra todo y que acaban siendo los genios y los creadores de hoy en día. Si ustedes hicieran una encuesta entre la gente, entre los empresarios y la gente que de veras crea cosas que todos usamos. Los teléfonos, las tablets, los nuevos coches, los elevadores que hablan, etcétera. Todos esos fueron rebeldes. Yo fui un niño rebelde, yo nunca quería quedarme sentado. De mi primera escuela me llevaron a un kinder, que además se llamaba The Modern School. ¿De acuerdo? Me llevaron y el primer día regresé a mi casa y le dije, mamá, yo ya ahí no quiero ir. Me dice, ¿por qué? Dice, porque después de la primera clase me hicieron acostarme en la banca y dormirme. Yo quiero ir a la escuela a aprender cosas, yo no quiero ir a dormir. Entonces ya me cambiaron de escuela, me pusieron a otra escuela un poco menos rígida. Pero ese problema sigue existiendo. O sea, yo lo veo, yo tengo siete nietos y entonces a todos los empujo. Aquí hago un pequeño paréntesis. Yo soy inventor. O sea, mi chamba, mi trabajo es ser inventor. Toda mi vida he inventado cosas. He trabajado para mí mismo haciendo electrónica, radios, alarma, etcétera. Por 18 años trabajé para Lili Ledí y yo les hice todos los juguetes electrónicos que llegaron a vender. Las lagrimitas, las pañalitas, la pequeña sinfonola, todas esas cosas yo las diseñé y Lili Ledí las vendía. Y después cerró Lili Ledí porque cambiaron las reglas, etcétera, y empezaron a traer todo de China. Y ahora sigo inventando alarmas, aparatos electrónicos, pero sigo haciendo esas cosas y las hago con mis nietos también. O sea, el venir a mi casa es venir a inventar. ¿Qué vamos a hacer hoy, Abú? Ah, pues hoy vamos a ver, vamos a hacer una torre. ¿Con qué? Pues a ver, vamos a buscar latas o vamos a buscar unas maderas, algo. Y mi teoría es que eso deberían hacer en las escuelas. O sea, en las escuelas tener al niño y decirle aprende texto de memoria y yo te pregunto si lo leíste y te lo sabes de memoria, no sirve de nada. Ahorita aparentemente el gobierno dice que va a ser un nuevo sistema educativo. Yo cruzo los dedos que de veras, de veras funcione y que algunos de los maestros ahí que tenemos un gran universo capten la idea. O sea, vamos a dejar que el niño me diga qué quiere hacer. O sea, eso sería maravilloso. ¿Hoy qué quieren aprender? No sé, maestra, de las mariposas. Vamos al jardín a ver si vemos una mariposa y vamos a ver qué está haciendo, a ver cómo vuela, a ver cómo… Y de ahí sacar la idea y seguir adelante. Esa debería ser la verdadera escuela, una escuela donde todo está revuelto y todo lo aprendemos al mismo tiempo. No hay materias, hay una materia, la vida. Entonces, ¿por qué estoy enamorado, vuelvo al mecán, ahora, de este juguete? Porque este juguete, si le agarro el modo, me enseña a crear. Estos juguetes que ven aquí los hice con mis nietos. Este lo hizo mi nieta de cinco años. Y a ella le enseñé a poner tornillos, empezó a poner tornillos. Obviamente me dijo de dónde saco el asiento, de dónde saco el volante, pero ella solita lo hizo. Este es el concepto de una niña de cinco años de un automóvil. Pero con el mismo juguete puedo hacer un modelo mucho más preciso, mucho más parecido a la realidad. Este es un Fórmula 1. O puedo hacer un camioncito. Y con el nuevo mecano, que ya empezaron a entender, lo que hicieron es hacer piezas de plástico para que el modelo se parezca más a la realidad. Entonces, este es un modelo hecho con mecano antiguo. Y este es un modelo hecho con mecano moderno. Entonces, el camino por el que están caminando con el mecano es que tú compres el kit, que guardes las piezas. Y si te metes al site de mecano de internet, hay muchos planos para con las mismas piezas seguir haciendo juguetes diferentes. Hay robots, robots inteligentes con electrónica, juguetes de cuerda, juguetes eléctricos. Y poco a poco están volviendo a ampliar el universo y a ser niños que creen. Si mi sueño dorado sería tener una cosa así grande como esta, llena de mesas y que eso fuera… Sí, dime. Ah, creí que estaba preguntándolo. Que estuviera lleno de mesas y que los niños tuvieran un millón de piezas y estuvieran inventando lo que quieran. Tuvimos un experimento hace dos años en el Museo Universo, estuvimos dos meses, hicimos exactamente eso. Pusimos mesas, pusimos una tonelada de mecanos y pusimos dos o trescientos modelos que nosotros de nuestro club habíamos fabricado. Los niños no les interesaban los modelos, todos llegaban a sentarse a la mesa y a construir lo que quisieran. Y construyeron cosas maravillosas, lo cual demuestra que en el niño sí está, lo único que tenemos que hacer es estimularlo. ¿Y yo por qué estoy aquí? Porque yo no tengo intereses económicos en este juguete. Yo sigo jugando a la fecha con este juguete, sigo comprando piezas y sigo fabricando y sigo jugando con él. Y voy a seguir jugando hasta el día que me muera. Y además, perdón, aquí me acordé de algo. Tuve el gusto y el placer de estar en tu casa, de que nos abriste las puertas de tu casa. Te hicimos una entrevista como de dos horas, estuvimos ahí platicando y no nos alcanzaba el tiempo. Pero déjenme platicarles que en casa del ingeniero Segre hay un cuarto especial, digamos que es… Yo le decía que era como su baticueva, que es un cuarto apartado de la casa, es un cuarto que está aparte de la casa, donde el ingeniero tiene su taller, su laboratorio de creatividad. Lleno, pero de verdad lleno de juguetes, lleno de juguetes hechos con mecano, de modelos, de diseños, de todo. También tiene por ahí algunas cosas del ego, porque pues también hay cosas que le llaman la atención del ego. Pero todo lo que hace ahí el ingeniero tenía, me acuerdo muy bien en la mesa una feria. Ese día tenías unos juegos de feria hermosos. Y lo primero que hizo el ingeniero Segre fue, literalmente, como un niño a otro niño decirnos, mira y se mueve y le prende un motor y mira cómo sube y baja el caballito y el tío vivo. Y mira el carrusel y da, o sea, era de verdad una emoción para el ingeniero, es una emoción compartirlo y hacerlo. De verdad, los que tenemos la fortuna de conocer al ingeniero un poquito más en ese ámbito, sabemos que es un niño, sabemos que es una persona con un gran corazón de niño y que si esto lo difunde o si esto él lo comparte y lo platica con nosotros, es precisamente por ese amor que le tienes a mecano, ¿no? Y que sigues construyendo todos los días. Veo seguido en su Facebook que publica videos todo el tiempo de, ahora hicimos esto, ahora miren la grúa. Ah, hay un video muy bonito donde me parece que estás con uno de tus nietos y le muestras la grúa y cómo se mueve la grúa. ¿Cuál es la reacción de tu nieto? O sea, el que entra a mi cuarto primero ve todos los juguetes que hay por ahí, ¿no? Además de mecano y lego tengo todos los juguetes, o sea, cubos de madera que usan los bebés, globos, tengo aviones de radio, lanchas de radiocontrol, un submarino, o sea, si es juguete lo tengo porque me gustan los juguetes. Entonces, entra Damián, entra a la casa y le enseño los juguetes y ya que está bien, dice que padre, tío, etcétera, agarro la grúa, la enchufo, es una de esas grúas que vemos todos en la calle, esas largas, altísimas, con un brazo. Esta la hice, es como de dos metros el brazo. Es enorme. Es como un metro ochenta de alto y tiene todos los motores y simula todos los movimientos de las grúas reales. Entonces, la conecto y empiezo a moverla y Damián la ve y tengo la foto, afortunadamente tomé la foto y en ese momento se mueve. Digo, sí, pues el chiste es que sea igual que las de adeveras, que se mueva, ¿no? Y esa es una reacción que a mí me hace volver a renacer. Claro. Oye, Inge, tú has sido inventor a lo largo de toda tu vida. Toda la vida, sí. Has sido emprendedor, has sido empresario, has sido un aventurero de muchas cosas. Pero algo que a mí me llamó la atención en aquella ocasión que estuvimos platicando en tu casa fue que me decías, bueno, es que sí, Mecano también me sirve para hacer mis propios juguetes, ¿no? Y por eso no me aburro, desarmo este y hago otro diferente y desarmo este y los junto y hago otras cosas. Pero me decías que también como ingeniero tenías la capacidad de decir, bueno, voy a diseñar una nueva máquina para algo en mi taller, en mi empresa y antes de hacer todo un trabajo de inversión en piezas costosas de ingeniería y mecánica avanzada, hacías el modelo en Mecano. Así es. Y luego de hacer el modelo en Mecano decías, sí funciona o no funciona y sabías cómo llevarlo a realidad. Ahora, las máquinas no es lo único que hago con Mecano. Hace tres semanas llegó mi nieta de cinco años, me dice, Abu, necesito hacer un escenario para jugar con mis Barbies. Entonces nos pusimos a construir un escenario de Mecano, mi esposa me hizo unas cortinas, puse un tubo, cables, le pusimos motor para que abrieran y cerraran las cortinas. Ahí tenía yo un juguete que era un karaoke de niños, lo puse ahí adentro junto al Mecano y le di su micrófono y entonces ella acomodó sus Barbies ya que la terminamos y ella abría el telón, platicaba en el karaoke y sus amiguitos estaban vueltos locos. Y eso es una cosa que puedes hacer porque tienes ahí el Mecano, los motores, los tubos y puedes inventar lo que quieras. Además, las piezas, ya hablando un poquito más de cuestión técnica del juguete, las piezas son compatibles, prácticamente todas son compatibles. Por la medida, es estándar la medida y la separación, etc. Miren, una ventaja del juguete este sobre el Lego es, el Lego tiene más de 18 mil piezas diferentes. Entonces simplemente tener la caja llena de Legos, no hay nadie que se la sepa de memoria, o sea, que se acuerde qué pieza tengo y qué pieza no tengo. En Mecano hay 500 piezas diferentes, con esas 500 piezas hago todo. Y de esas 500 piezas, por ejemplo, pues 20 son tiras, tengo tiras de dos hoyos, de tres hoyos, de cuatro hoyos, de cinco, de seis, hasta 49 hoyos. Tengo luego tiras dobladas, son tiras en ángulo que sirven para hacer estructuras porque son más fuertes y hay igual, desde dos hoyos hasta 49 años. Luego tengo piezas curvas, en donde puedo hacer un círculo de 10 centímetros, o un círculo de 15, o un círculo de 25. Y entonces todas esas curvas están dentro de una familia. Luego tengo engranes de todos los números de dientes, desde 12 dientes hasta 180 dientes. Entonces yo con los engranes puedo hacer máquina. Y eso me dice, con 500 piezas que están probablemente en 20 familias, cualquier niño a la vuelta de un mes ya se sabe todas las piezas de memoria y sabe, adentro de su cabeza puede inventar, porque no cuesta trabajo visualizar esas piezas y volverlas a usar. Me contaste una historia que en aquella época me impresionó, y era que tú antes de que empezaras a estudiar ingeniería en la universidad, ya jugabas con Mecano y ya conocías muchos principios de ingeniería básica y de ingeniería avanzada. Así es. Y que en una ocasión, y ahorita nos detalla la historia, con algún profesor de ingeniería de la universidad, les dejó hacer una tarea cerca de los engranes, me parece ser. Y que tú resolviste todo en segundos, y te dijo, bueno, pues, ¿cómo sabes tú eso? ¿Por qué sabes tú eso? Si eso lo estamos viendo aquí hasta niveles ya más avanzados de ingeniería. Y era algo que tú habías aprendido con Mecano, ingeniero. A los 12 años. A los 12 años, ya lo sabías. O sea, en ingeniería, en tercero de ingeniería, se estudia una materia que es cinemática. Cinemática es el estudio de las piezas en movimiento. Entonces, en cinemática ves las poleas, las palancas, los engranes, etc. Pero los ves matemáticamente. O sea, la aplicación matemática es lo que te enseñan en la escuela. Pero, ¿qué pasa? Yo a los 12 años, todas esas piezas las tenía. Aquí están las ruedas, las palancas, los engranes. Ahí están. Y a mí no me enseñaban las aplicaciones matemáticas, pero yo tenía ahí los engranes. Y a fuerza de ponerlos juntos, veía cómo funcionaban. Y veía yo que si yo pongo un engrane de cinco dientes con un engrane de 20 dientes, pues que cada cuatro vueltas de este engrane va a dar una vuelta. Y entonces empecé a pensar, mira, si yo divido 20 entre 5, da 4, que es la relación entre los dos engranes. Y eso, pues para los 12 años ya se me había ocurrido que así era. Y claro, cuando llegué a los 22 años a cinemática, y el doctor, que todavía me acuerdo de él, se llamaba Amado Chiñas de la Torre. Nunca se me va a olvidar. Y él me decía, pero Enrique, explícame. Yo lo llevé a mi casa, le enseñé a mi mecano y me dijo, es que en todas las facultades de ingeniería debería estar esto. Le digo, en Alemania sí. Yo no sé por qué aquí no, pero en Alemania sí, en cada facultad de ingeniería hay un mecano. Y entonces, pues sí, aprendes cosas a los 12 años que vas a usar el resto de tu vida. Y eso es una gran ventaja. O sea, la escuela no sirve para que aprendas cosas, sirve para que aprendas a aprender cosas. Esa es la verdadera razón de ser de la escuela. Si tú aprendes a aprender cosas, ya la hiciste en el mundo. Y además, creo que algo que es todavía más destacable en este mismo sentido, es que los niños, al igual que los adultos, no solo se divierten, sino que también aprenden, pero además buscan ir más allá. Mecano te obliga. Si bien puedes, vamos a mostrar aquí rápidamente, este es un mecano 4 para hacer 51 modelos. Que estos ya no se hacen, este modelo de mecano ya no existe. Y todos los mecanos o la gran mayoría de mecanos que van a encontrar, incluso hoy en día las cajas grandes, indican cuántos modelos se pueden hacer. Pero esto es obviamente nada más cuántos modelos se hacen de acuerdo al manual. Pero la cantidad de cosas que puedo hacer yo con esto es infinita, no se termina. Entonces, a lo mejor yo me acabo un modelo, o me acabo los 51 modelos, porque también uno, yo ya me empecé a ser muy fan de mecano, te lo platiqué, y ya tengo mis mecanos y me divierto mucho con ellos. Pero llega un momento en que dices, bueno, ya hice todo lo que decía el manualito, lo que me decía aquí, el folleto, ya me lo aventé. Ya me lo acabé. Ahora voy a hacer algo diferente, voy a hacer algo distinto. A ver, ahora le voy a poner unos LEDs. A ver, ahora voy a tratar de conseguir un motor diferente. Oye, y por decir, oye, ¿qué es un servo? No tengo idea, pero a ver, voy a investigar, porque veo que todos en YouTube le ponen servos al mecano. Y empiezas a investigar, y dices, ah, mira, es esto. Oye, ¿y esta información de dónde la obtienes? Ah, pues es que está en un manual en inglés. Ah, pues tienes que aprender inglés para sacar información. Pero es que, ¿qué crees? Que este modelo o este manual nada más está en alemán. Ups, ahora me meto a investigar en alemán para sacar cosas. Entonces, obliga el juguete. Ya nos inventaron el traductor universal, que se llama Google. Ah, sí. Entonces, ya no hay ningún problema. Si el manual está en alemán, lo saco, lo pego en el traductor. Claro. Y me dicen inmediatamente qué es. Entonces, también tenemos la herramienta universal para aprender todo. Si ustedes ponen en Google mecano, les van a salir literalmente un millón de modelos. Mil cosas. O sea, un millón de modelos posibles. Ahora, Inge, tú decías algo bien importante. ¿Tú ya tienes 75 años? Sí. 75 años tienes. Y además, eres el más joven del club, de los Mecano Man. Cuando nos sentamos a la mesa, sumamos como 500 años. No, pero además, déjenme decirles que el club de Mecano Man son un grupo de gente maravillosa, todos con sendas, profesiones, con sendos historiales, académicos. Son instituciones en este país que se reúnen a jugar con sus mecanos y a presumirse entre ellos qué es lo que están haciendo hoy en día. Y además, como bien lo tuviste a apuntar, es algo que comparten. O sea, tú y la gente del club de Mecano Man comparten con sus familias, con sus amigos, con sus hijos, con sus nietos, comparten el hobby y han creado familias de personas que no solo les interesan los juguetes, sino también el Mecano y por ende, buscan otras cosas más avanzadas. Ahora, el hecho de que el ingeniero Segre tenga 75 años, para mí es fabuloso ver la gran capacidad de adaptabilidad que él tiene al mundo actual. Él está en Facebook, ve cosas en YouTube, se moderniza, se actualiza, usa tecnología. Si ustedes ven toda la tecnología que tiene en su taller, se van de espaldas. Es como el taller del Dr. Brown en Volver al Futuro, es hermoso. Él está actualizado de lo que pasa en redes sociales, comparte, participa, opina, está activísimo en Facebook. Y eso es gracias a qué? A que él fue una persona que durante toda su vida tuvo no solo su desarrollo como ingeniero, sino que por la fascinación con un juguete, siempre te llevó a estar actualizado y a buscar más, no a quedarte en la antigüito nada más, por así decirlo. es muy simple, cada vez que veía yo algo que no sabía qué, iba yo a buscar qué. Claro. O sea, nunca me quedé con las ganas de saber por qué esto. Entonces, si yo veía el agua hervir, decía, ¿por qué, chap? Perdón, si veía el agua hervir, decía, ¿por qué echa burbujas? Entonces me ponía a buscar, a saber, etcétera, y entonces veía yo, ah, mira, echa burbujas porque el agua cuando la calientas mucho se convierte en vapor, el vapor es más grande en volumen que el agua y entonces se crea una burbujita de vapor adentro del agua y como es más grande de tamaño que la misma burbujita de agua, pesa menos y entonces la burbuja sube. Ah, bueno, ya me explicaron por qué el agua hirviendo hace burbujas, pero ese es un pequeño ejemplo de lo que he hecho toda mi vida, o sea, toda mi vida si no sé qué, voy y busco por qué y entonces eso es lo que te da, te da un panorama de la vida en donde nada es demasiado difícil. Así es, y yo creo que también para recapitular rápidamente, esta conferencia o esta charla no se trata acerca de promover Mecano, se trata acerca de la creatividad, de las ganas de seguir siendo niños y de no dejar de lado esa ambición por aprender más, por saber más, por no quedarme nada más con lo que me dan. Sí, los juguetes son hermosos, bueno, los que somos coleccionistas amamos día y noche el tener juguetes, figuras y demás, pero cuando uno conoce esto que para mí es como el siguiente paso en la evolución del juguete porque no nada más es tener un juguete por tenerlo exhibido, es un juguete que yo hice y que además le puedo dar un uso y además es un juguete para hacer juguetes. Así es. Voy a un paso más adelante todavía, ¿no? Sí. Y eso está increíble porque además, déjenme decirles que el ingeniero Segre se hace sus juguetes, lo que a él le nace, lo que a él se le ocurre que dice, este juguete nunca ha existido lo voy a hacer yo, lo hace. Bueno, les voy a platicar una anécdota, ahorita que está de moda el bullying, el bullying siempre ha existido en las escuelas. Yo vivía en la colonia Cuauhtémoc, atrás de la, donde está ahorita la embajada de Estados Unidos, en la calle de Guadalquivir y había un grupo de muchachos que siempre me aterrorizaban, yo tenía seis años y siempre me pegaban, me empujaban, me correteaban y tenía yo que meterme corriendo a mi casa. Un día, estaba yo jugando con una lata de spray de esos insecticidas y se me ocurrió ponerle un encendedor enfrente y me di cuenta que salió una llama como de un metro. ¿Pero lanzallamas eso? Entonces salí a la calle a buscar a los bullies con mi encendedor y mi lata de insecticida y los correteé por dos cuadras con el lanzallamas hecho en casa y nunca más me volvieron a molestar. Entonces la creatividad tiene usos muy prácticos. Con esto no promovemos que incendien gente es simplemente saber usar las cosas que tienen pero además descubrías algo al descubrir algo nuevo que es lo mejor. Entonces yo tengo tres dichos fundamentales que uso en todo en mi vida. El primero es que no te haces viejo porque dejaste de jugar. Es al revés, cuando dejas de jugar es cuando te haces viejo. Entonces no hay que dejar de jugar, hay que jugar toda la vida, hay que seguir jugando a todo lo que se te antoje pero juega. El segundo es que el que se muere con la mayor cantidad de juguetes gana. Ese me gustó mucho. Y el tercero es de veras el objeto de la vida es jugar. O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Para ganar dinero? No, el dinero no sirve de nada si no lo usamos. ¿Y para qué usamos el dinero? ¿Para comprar coches? Bueno, si compramos coches y jugamos con los coches sí sirve el dinero. Pero si ganamos dinero y lo guardamos un banco con el banco no podemos jugar, entonces no sirve de nada. Entonces, si ganan dinero úsenlo para jugar. Yo he jugado toda mi vida a todo lo que se me ha atravesado por la vida y pues tengo 75 años y sigo jugando. Estoy mentalmente muy joven y muy contento y espero seguir jugando hasta el día que me amó. Seguro lo vas a seguir haciendo Enrique porque creo que esa capacidad de ver la vida con esa filosofía y de disfrutar de la vida todos los días creo que es lo que te hace ser la gran persona que eres y que además gracias a lo que tú haces diario que es jugar pues has logrado compartir con muchas personas esto que más que un hobby yo creo que es un modo de vida y te lo platiqué ese día en la entrevista tú tienes un modo de vida que es el juego y tu modo de vida es lúdico y además las historias yo creo que a lo mejor para otras emisiones de UTC y yo sigo en eso me encantaría que viniera a platicarnos acerca de todo lo que él diseñó y creó para Lili Leddy porque además él creó muchos juguetes famosísimos de Lili Leddy los hizo este señor y él diseñó toda la parte de ingeniería de esos juguetes entonces esa es otra historia más larga que valdrá la pena a lo mejor preparar algo para otra emisión de UTC porque de verdad el ingeniero Segre tiene una gran cantidad de historias que cuando me platicó un poquito de eso bueno ya saben yo amante del coleccionismo de los juguetes me fui de espaldas saber que estaba yo en el taller de uno de los grandes creadores de los juguetes más icónicos en la historia de Lili Leddy bueno es que les puedo yo decir entonces ingeniero yo creo que para terminar esta charla esta plática valdría la pena recomendarle a la gente a los niños a los papás pues que se acerquen a este tipo de juguetes que busquen Mecano Mecano y no es comercial pero cualquier otro cualquier juguete para armar para crear o cualquier cosa y que tengan esa curiosidad yo le diría a los papás que traten de jugar con sus hijos sin usar juguetes o sea uno de los juegos que yo hacía era salir al jardín juntar varitas y hojas y construir cabañas con varitas y hacerles el techo con hojas y luego si van a sacar los muñequitos de Lego o de Playmobil y meterlos ahí y ahora si juego con los muñequitos a las cabañas todo pero ya inventé la casa ya inventé el puente y el niño que vea esas cosas empieza a pensar que el mundo no nada más está ahí para que lo veas está para que te sirvas de él y un último consejo y esto es para los jovencitos si encuentran la manera de trabajar en algo que les gusta mucho no importa lo que sea a lo mejor a uno de ustedes le gusta jugar a yo-yo entonces si ustedes dedican su vida a aprender a jugar el yo-yo mejor que nadie no van a trabajar un solo día de su vida porque todos los días de su vida van a ir a jugar en lo que más les gusta y eso es lo que yo he hecho toda mi vida toda mi vida he ido a un lugar donde juego todo el día se me pasa el día en un instante nunca he tenido flojera de ir a trabajar porque nunca voy a trabajar siempre voy a jugar y entonces ese es un consejo que yo les daría si le atinan a eso van a ser inmensamente felices señores ahora parecen y vengan a ver los toques algo más que queremos hacer ya para terminar es que se acerquen a ver los modelos para que vean de qué se trata que los puedan sentir en peso estos son juguetes que tienen garantía de que a que te mueres tú primero van a durar para toda la vida esto es metal hemos hecho sendos experimentos el ingeniero y yo que no voy a hacer ahorita aquí pero hemos aventado juguetes y hemos dejado caer mecanos y los hemos pateado y no les pasa absolutamente nada entonces ingeniero muchas gracias de verdad como siempre es un honor estar contigo es un placer compartir pueden ver incluso en el canal de juegos de coleccionables hay una entrevista que les digo que es de más de una hora más o menos de duración con el ingeniero Segre hablando única y exclusivamente de mecano de qué se puede hacer con mecano y obviamente bueno pues sin importar vaya insisto no es comercial cualquier juguete para armar cualquier juguete que les detone la imaginación vale la pena que ustedes lo usen lo aprovechen y le saquen jugo más allá de lo que dice la caja siempre hay que ir un poco más allá ¿vale? listo pues despidamos con un aplauso al ingeniero Segre y por supuesto que lo esperamos en una siguiente emisión de UTC para que nos platique más sobre su aspecto creativo de juguetes en México muchas gracias los invitamos a seguir en el programa de conferencias de UTC